La línea de investigación principal es la investigación educativa. Al final de cuentas, lo importante de esta área de investigación es ver el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos en los diferentes niveles. Actualmente estoy enfocándome en el nivel de posgrado. La investigación tiene que ver con una serie de elementos que nos generan una serie de herramientas para poder investigar a los alumnos de posgrado y ver el nivel que van teniendo y van avanzando. Recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos grandes paradigmas. Uno en relación a la enseñanza tradicional y otro al aprendizaje actualmente centrado en el alumno. En el caso de esta investigación, utilizamos la plataforma. De ahí sacamos una serie de datos a través de una serie de herramientas y en base a esto podemos analizarlo estadísticamente y ver el proceso de aprendizaje de los alumnos de posgrado. De la población en general, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bajo escrutinio, se tomó una muestra de 44 estudiantes de nivel maestría. Y en base a esto se utilizó la plataforma, específicamente la parte de Big Data y una plataforma de análisis de datos. Después de utilizar esto, a través de un proceso que tiene que ver con indagar todo lo que está haciendo el alumno, en base a la minería de datos, se obtuvieron una serie de datos y estos son analizados por un paquete de estadísticas como el Minitab y con los resultados que aquí se obtienen, se puede saber más o menos el proceso que llevan los alumnos dentro de las materias que están llevando. Y hasta ahorita se están obteniendo datos muy interesantes que tienen que ver precisamente con el proceso de flexibilización del aprendizaje. Nos hemos dado cuenta a través de las plataformas electrónicas que el estudiante sigue estudiando, sigue haciendo cosas y el aprendizaje sigue siendo importante. Que no es necesariamente el tener métodos tradicionales que nos llevaban hacia un punto específico del aprendizaje. Ahorita el alumno es parte de este proceso de aprendizaje y permite que las cosas se den en una forma de autoenseñanza. De esta manera podemos fusionar la parte educativa con su vida personal y de esta forma pues ser incluyentes, tener la capacidad para analizar una serie de datos importantes por parte del alumno y esto obviamente nos da información a los maestros y esto hace que la universidad tenga datos para ir creciendo poco a poco dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje que no termina. Híjole, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido mi casa. Sí, ahorita puedo decirte que tenemos más de 30 años de estar trabajando en la universidad. Me ha dado el nivel que tengo, me ha ayudado a estar involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me ha ayudado a ser investigador y transmitir de una manera u otra a los alumnos. Todo esto nos ayuda a que más gente quiera involucrarse con la universidad. La Universidad Autónoma de Nuevo León no sería lo que es sin la gente que tiene, pero lo más importante, nosotros no seríamos nadie sin la Universidad Autónoma de Nuevo León.